Santo es el Señor, Dios creador del universo entero Y lleno se está de su bondad, toda la tierra entera Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Santo es el Señor, Dios creador del universo entero Y lleno se está de su bondad, toda la tierra entera